Nueva jornada de campaña electoral. En este día el PSOE de Utrera está haciendo una mesa informativa aquí en la zona de la entrada al paseo de Consolación, en la zona del punto. El secretario local y alcalde de Utrera, José María Villalobos, está participando en esta actividad. ¿Cómo está habiendo hasta el momento esta campaña, que estamos en la jornada de resaca del gran debate electoral? Bueno, bien. La verdad es que estamos en un paseo maravilloso, que ahora mismo es la envidia de media Andalucía, pese a que hubo quien no le gustaba la idea de renovar el paseo de Consolación. Yo creo que eso es un poco lo que nos enfrentamos el día 10 de noviembre, el pasado más oscuro o una esperanza de tener un futuro que de verdad piense en la gente. Y es lo que estamos respirando y lo que estamos viendo en las calles cuando estamos haciendo la campaña. Estamos haciendo una campaña sencilla, una campaña de hablar con los uteranos y con las uteranas, una campaña en la que les contamos qué es lo que ha ocurrido, por qué tenemos que votar otra vez el día 10 de noviembre y además en la que les contamos qué es lo que queremos hacer. Y la receptividad de los ciudadanos yo creo que es positiva. Utrera se siente izquierda, Utrera se siente socialista y yo espero, quiero y deseo que el 10 de noviembre se vuelva a repetir en las urnas unos magníficos resultados como ya ocurrió el 28 de abril y como también ocurrieron el 26 de mayo. ¿Cómo está viendo esta campaña electoral y qué le queda al PSOE de organizar en estos días previos a la adopción? Bueno, la campaña yo creo que al final los ciudadanos están entendiendo lo que ocurre. Las alternativas que tenemos el día 10 de noviembre son muy claras. La única alternativa social y de futuro de este país y de desbloqueo es el PSOE. El PSOE es la única alternativa para poder seguir subiendo las pensiones, para poder seguir subiendo el salario mínimo. Es la única alternativa para que la ley de dependencia se pueda desarrollar. Es la única alternativa para que la educación pública de verdad cobre la importancia que tiene que tener. Es la única garantía de que sostengamos la sanidad pública. Yo creo que eso los ciudadanos lo están entendiendo. Frente a ese modelo social estable de gobierno que proponemos los socialistas, pues la otra alternativa ya hemos visto lo que es. La ultraderecha más negra y más oscura de nuestra historia reciente, a la que la derecha intenta blanquear, intenta suavizar en un ejercicio de irresponsabilidad sin parangón en Europa. La alternativa yo creo que es muy clara. O Pedro Sánchez es presidente o nos vamos a bloqueo. Y yo creo que ya los ciudadanos tienen claro que España necesita un gobierno. Y en un extremo de gobierno alternativo sería Pablo Casado presidente con Santiago Abascal de vicepresidente. Que yo creo que eso es algo que sinceramente este país no se merece. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos están entendiendo claramente que la única alternativa viable de gobierno es la que representa el PSOE y que la única alternativa social y seria y solvente es la que ahora mismo representa a Pedro Sánchez. Espero que así lo reflejen en la jornada del 10 de noviembre. ¿Cómo está viendo esa pugna que hay por el resto de partidos por ver quién es segundo en la elección aquí en clave local, a nivel de Utrera, entre Ciudadanos, Vox, Partido Popular? Bueno, sinceramente creo que nos encontramos lo mismo que nos encontramos el 28 de abril y el 26 de mayo. Pues partidos que todavía no se encuentran a sí mismos, partidos que están buscando cuáles son sus referencias, partidos que se han desarmado y se han desangrado inexplicablemente en nuestra ciudad y que, bueno, en algunos casos poniendo hasta en peligro la estabilidad institucional porque creo que el tener pluralidad es importante pero que no acaban de encontrar ese norte y ese camino necesario para que los ciudadanos lo refrenden en las urnas. Y por otro lado, bueno, pues la ultraderecha ultramontana que se ha tirado al monte de manera descarada y que lo único que se dedica es, además, aprovechar una campaña electoral para insultar y para desprestigiarme personalmente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que me afectan poco, ¿no? Ya me amenazaron con consignas franquistas el día 26 de mayo y se retratan por lo que son, ¿no? Yo sí tengo claro que nunca, nunca, nunca jamás pactaría absolutamente nada con ellos, ¿no? Cosas que otros partidos políticos, pues, no han hecho, ¿no? El Partido Popular y Ciudadanos están blanqueando a esa extrema derecha peligrosa y que da miedo en la Junta de Andalucía, por ejemplo. O, bueno, a nivel local también sabemos que hubo un coqueteo y contacto también con Juntos por Utrera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos todas esas cosas las tienen que saber, ¿no? Y los ciudadanos tienen que saber si uno realmente está dispuesto a liarse con el diablo con el fin de preservar sus intereses personales y partidistas, que es lo que están haciendo Ciudadanos, es lo que está haciendo el Partido Popular y es lo que en su día también intentó hacer Juntos por Utrera. Frente a eso, yo creo que nosotros estamos mirando de frente, estamos diciendo lo que queremos hacer y confío, quiero entender que los ciudadanos precisamente están viendo en nosotros la única alternativa viable, como ya vieron el día 28 de abril y como refrendaron con una mayoría absoluta el día 26 de mayo. Por último, para finalizar, ¿por qué le pediría el voto a los vecinos de Utrera para este domingo? Fundamentalmente para que este país empiece a andar. El país necesita, España necesita un gobierno, necesita un gobierno que se preocupe por las personas, y ese es el gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE, yo creo que lo hemos demostrado, pero sobre todo por desbloquear, porque cuando el resto de partidos no puede formar gobierno se dedican a bloquear al país en un ejercicio de irresponsabilidad sin precedentes. Por lo tanto, la única alternativa real de gobierno y de un gobierno que se preocupe de la gente es el PSOE y es Pedro Sánchez, y así espero que se refleje en las unas del día 10 de noviembre. Todos los expertos indican o nos dicen que los últimos días de campaña son fundamentales para mover el voto, para que la gente vaya a votar y también para que los indecisos acaben de decidirse. Yo espero y desde aquí decirle a todos los que confiaron en nosotros el día 28 de abril que vuelvan a ir a las unas que vuelvan a confiar en nosotros y a aquellos que no lo hicieron que piensen, si quedándose en casa arreglan algo y que cuando vayan a votar, porque estoy seguro que al final decidirán ir a votar, que piensen cuál es la mejor alternativa para este país. Desde la más absoluta sinceridad y de lo más profundo del corazón, cuál es la mejor alternativa ahora mismo para España y yo creo que la solución es que vayan a votar y que voten al PSOE.